Grupo Oro presentan Pero no en esta magnitud Y creo que lo importante será La capacidad que tengamos de aprender De este proceso De no cometer los mismos errores En los procesos que vienen De acuerdo, bueno pues Rafael es inevitable pensar en el 2010 Inevitable, además necesario Preguntarte, que es lo que piensas Con estas, bueno pues si 16 zonas, 16 distritos Electorales hasta este momento perdidos Bueno pues Quiero decirte que cada proceso electoral Es distinto, simplemente Recordemos que en el 97 El PRI gana todos los distritos federales Y en el 2000 el presidente Fox Gana la presidencia de la república Por primera nación Podemos Recordar que en el 2006 El PAN gana 12 distritos De 16 y que 3 años después El PRI gana todos, es decir Cada proceso es diferente Y por supuesto que La diferencia fundamental Desde mi punto de vista Entre una elección a gobernador Y una elección como la de ayer Es la participación Ese 15 o 20% Adicional de la ciudadanía Que participa Es sin duda Definitivo Y definitorio En una elección a presidentes municipales Y a gobernador Y otros fenómenos como el voto nulo Creo que se estarán analizando Yo estoy seguro que Gabriel Hinojosa No pretendía Darle una mayoría absoluta al PRI Y creo que las consecuencias De los actos Y de las acciones Que se llevaron a cabo Seguramente llevarán A muchos actores También a pensar Su molestia Su frustración Cómo canalizarla De una mejor manera A través de propuestas Y tendremos que estar Poniendo atención Precisamente A todo ese mensaje Que nos mandó la ciudadanía Para poder tomar Las medidas conducentes Y poder presentar Una oferta Que sea atractiva A los poblanos En el 2010 Rafael te pregunto Con absoluta precisión Estos resultados Ponen en jaque O en entredicho O por lo menos Comprometen Tu búsqueda A la gubernatura En el 2010 Ya que lo hablas No yo creo que en este sentido No es un asunto Que debemos de ver A título personal Obviamente Es una preocupación Para mi partido Y tendremos Que hacer Todo El análisis Y sobre todo Tomar las medidas Conducentes Esto fue una producción De Grupo Oro Y sobre todo Y sobre todo Y sobre todo Por lo menos